¿Hasta cuándo empezaron a participar las mujeres? A bailar. A bailar. ¿Cuántos años tienen, Napa? 50. ¿Eh? 50. Ah, pues como 50 años. Ya mi hija tendría como... Sí, ella es del 74. Sí, sí, del 74. Vamos a decir así como de 13 a 15. Y ahorita ya tiene esa edad, pues ya hagan la cuenta desde entonces para acá, cuántos años ya salen las mujeres. Esa hija mía, esa sí bailó de carnavalera con las mujeres. Y ya de ese tiempo para acá, que ya cumplió 50, pues quién sabe cuántos son, como 60, ¿no? Lo más bonito para mí, todo el tiempo que tocan, para mí es bonito. Para mí es bonito. Muy bonito. Yo cuando era muchacha, tendría yo como 14, 14, 13 años. Mi abuelita me quería mucho, su mamá, de mi mamá. Y como era yo la mayor de sus nietas, me hizo mi fiesta de 15 años. Este, me apuntó de bailar de China poblana, de 8 años en la yo, y me apuntó. Y ya iba yo a ensayar, y bailaba yo, me hacía mi ropa. Mi tía, hermana de mi mamá, me abordaba mi castor. Bueno, ahora sí, como luego dicen dicho, se alocaban conmigo. Y ya después, ya no admitían que bailaran chiquitas. Ya tenían que ser grandes las personas. Cuando ya tenía yo 14, no, 13 años, me apuntó también mi abuelita otra vez de China. Y bailaba yo, bailaba yo. Y para mí, pues, tanto ese baño y eso, nada más que ahora, pues ya no salen como salían entonces. Ya no. Ya la vestidura ya es otra, los pasos ya son otros. No, pues ya no. Yo bailaba de China, poblano, y mi esposo salía de Santiago Cristiano, él salía de Santiago Cristiano, con otras personas, otros muchachos. Y bailaban los santiagos, bailaban los vaqueros, bailaban las dancitas, bailaban los serranitos, todo eso había allá en la iglesia, todo eso. ¿Eso era en época de carnaval? ¿Eso era en época de carnaval o eran otras fechas? No, otras fechas. Por ejemplo, cuando bailaba yo era en diciembre, mi esposo también en diciembre. Los serranitos, las dancitas. Y ya en junio, que es la fiesta del patrón, pues también había bailadores, pero era casi lo mismo, porque no salían otras clases de bailes. Esta era la capa de mi esposo. Era lo mismo, nada más que unas... Esta es su capa de mi esposo. A ver si, nos va a mostrar su capita de mi esposo. Esta, ¿dónde se la hicieron? ¿Se acuerda usted de dónde se la mandaron hacer? ¿O dónde la compró? No, esto se hacía. Nomás se compraba la tela y había figuras. Entonces, se ponía la figura aquí. Aquí se ponía la figura. Y este... Y ya se... Se empezaba a bordar. Sobre de la figura, se le metía al... Esta cosita brillosa es lentejuela. A la lentejuela y la chaquira. Como la chaquira no pasa en el agujerito de la lentejuela, se metía la aguja en la chaquira. Ah... Era este hoyito. Luego la aguja ensaltada con la chaquira se metía aquí. Como la chaquira no pasaba la tela, ahí se atoraba. Y ya se hacía... Tiene el forro. Pero... Todo... Pues todo adentro está el hilo para acá y para allá y para acá y para allá. Y era de mi esposo, el señor que vive al lado. El señor se llama Tomás Estrada. Y él todavía vive. Él era su muy amigo de mi esposo. Y ese señor bailó de Santiago Moro. Era un santo... Una persona grande, alta. Con su capa grandota, así redonda, grandota, que lo arrastraba al suelo. Y los santiagos cristianos era de capa chiquita. Con su cruz, con su crucecita. Y este es de mi esposo, su capa. Pero entonces, este es... Si se puede preguntar. Entonces, de esto es otro tipo de baile que no era el carnaval. Este es otro tipo de baile que no es carnaval, ¿verdad? No. No, este es otro. Este es de la iglesia. ¿Lo organizaban los de la iglesia? ¿Lo organizaban los de la iglesia? ¿Los mayordomos? Como no. Así como... Ahora bailan que los carnavales, que este... Los vaqueros, que los sembradores, que todo eso... Esto se baila en la iglesia. Es para la iglesia. ¿En diciembre? Sí. ¿En diciembre o en junio? En diciembre, en junio. En cualquier de las dos fiestas. Pero en las dos fiestas salen estos danzantes. Entonces, su esposo, aparte del carnaval, también era muy bailador. Porque bailaba aquí también con ellos. Mi abuelo era muy bailador. ¿Le gustaba salir en varios bailables? Bailaba de carnavalero. Bailaba de Santiago. Bailaba de... ¿Cómo se llama? De... Cuando bailó con... Con... César Pérez. Que era el primer... El primer, este... Sembrador. ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese baile? ¿Sembrador o qué? Bueno, un baile como norte... De norteño. Así, más o menos. Vestidos de... Pues de ropa así cualquier, pero... Con su sombrero... No así redondo, como... Una... Una clase como de... ¿Cómo le voy a decir? Pues un sombrero que estaba picudo acá. Así. Ese bailó nomás dos años. Dos años. Pero de Santiago... Pues bailó muchos años. Y de carnaval pues igual. De carnaval bailó. Hasta donde ya no... Ya no estuvo. Sí. ¿Usted bailó en algún momento en el carnaval? ¿Usted llegó a bailar en el carnaval? ¿Eh? ¿Usted llegó a bailar en el carnaval? No. ¿Le hubiera gustado? ¿Le hubiera gustado? ¿Le hubiera gustado? Pues sí. Sí me gustaría, pero... Entonces en ese tiempo... No... Pues no daban permiso los papás. Y pues... En ese tiempo no daban permiso. Y pues... Las personas... Yo pienso que no se animaban. Ya después cuando empezaron a bailar las... Las mujeres. Pues nomás fue de momento. Nomás fue de momento. Porque... Mi hermana... Tengo una hermana que se llama Avelina. Y Avelina... Bailó ya con su marido. Bailó. Para el siguiente año... Ya otra vez bailaron mujeres. Y su marido de esa hermana... Ya no quiso bailar. Dice... No, yo no. Yo me canso. Yo no. Yo no quiero. Y le decía a mi mamá... Baila. Baila. Porque si no bailas... Los Santiago... Este... Los viejos castigan, eh. Te van a castigar. Te van a castigar. No me van a castigar. Ni que fueran dioses para que me castiguen. No, yo no. Ya no me gusta. Me canso mucho. Mi hermana si bailó. Le dio permiso bailar. Y si bailó. Pero... Ya después ya no. Ya empezaron a salir señoritas... Así... Muchachas... Jóvenes... Ya no bailó mi hermana. Pero... Este... De... De años... Pues quién sabe cuántos años era. Pero ya sacaron la cuenta poco más o menos con Nata. Si. Si. Ya sacaron la cuenta. Si. Y yo hasta allí nomás me acuerdo. Y yo pues si me gusta. Me gusta... Me gusta de... De... De todo. De todo lo que bailan me gusta. Pero... A lo mejor me gustan más los vaqueros. Y los viejos. Jajaja. A lo mejor eso me gusta más. Y... Pues... Estará bien. Estará mal. Porque... Por ejemplo acá este señor se llama Tomás Estrada. Jajaja. Pues él a lo mejor tiene otras palabras. Se acuerda de otras cosas. Se acuerda de otras cosas. Es como hombre que por allá andaban. Puede saber otras cosas. Yo les platico lo que yo viví entonces. Y hasta ahorita que todavía Dios me está dejando. Que bueno. Para otra ocasión la van a venir a visitar. ¿Eh? Para otra ocasión la van a venir a visitar. Para también a ver si este... Entrevistan a mis tías. A sus hijas. Ajá. Para la... Para otra ocasión van a venir otra vez. Bueno. Pero ahora sí que... Pues si van... Van a venir... Con ese gusto. Yo les pido un favor. De que nos avisen. De que nos avisen. Por ejemplo. Vamos a decir unos cinco días. Sí. Arrelatado. ¿Por qué? Cinco o ocho días. Sí. Porque mis hijas dos trabajan fuera. Entonces ellas... No sabemos a qué horas puedan venir ustedes. Sí. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias abuela. Sí. Dice que gracias. Sí. Gracias.